Hola chicos, en el día de hoy vamos a jugar al Streaky Fortress Box por primera vez, así que vamos pa' allá. Mis habilidades no son las mejores, no se rían XD. Claramente las armas que dan no son las mejores, así que, vamos a reunir para poder comprar otras y probarlas. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, después de jugar bastantes partidas, logré conseguir las 500 monedas, ya que mis partidas me dan entre 19 y 25. Díganme si hay una mejor manera de conseguir, ya que hasta ahora no he conseguido. Después de ver todas las que había, creo que esta automática es la mejor caída. ¡Gracias! Igual vamos a robarla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!